buenas tardes chicos cómo les va acaba de poner una actividad se llama casa con plano y medidas es una actividad en google sketchup es una actividad que espero puedan desarrollar voy a compartir también el enlace para que puedan descargar el programa en su casa y ojalá no tenga ningún inconveniente al igual de compartir un vídeo que hice con la descarga este programa porque me han pedido el favor y ya lo pude colocar directamente aquí en el modo en la biblioteca y no presenta ninguna dificultad para descargar y para instalar entonces bueno voy a explicar la actividad y pues espero que puedan descargar el sketchup y puedan hacer sus actividades sin mayor inconvenientes bien en esta en esta entrega hay una guía de trabajo en donde aparecen ciertas medidas también entonces voy a descargar esa guía de trabajo dándole clic acá donde dice descarga la guía de trabajo casas que chao y voy a descargar también esta imagen entonces le voy a dar clic bueno así me queda la casa y esta imagen es como el plano con las medidas listo la parte incluso interna de la casa yo voy a tomar como referencia las medidas externas externas porque así me queda y voy a construir esta casita listo con estas medidas que están acá entonces entonces hay una hay una hay una guía de trabajo que pueden descargar también ahí están los enlaces pero también está la forma de de hacer el el trabajo listo entonces vamos a a organizar el tema listo bueno comencemos tengo 15 minutos para hacer este vídeo entonces lo voy a explicar de la mejor manera lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa sketchup ya sabemos que está en el escritorio por ahí o escriben en su computadora sketchup lo van a abrir sin ningún inconveniente y vamos a comenzar a hacer nuestro nuestra actividad esta guía de trabajo pues nos indica como como hacer el paso a paso lo que les voy a explicar en este momento y como como comenzar como hacer nuestro nuestro trabajo listo entonces listo vamos a a comenzar si no entienden la explicación de este vídeo pues pueden remitirse a la guía de trabajo para para revisar bien lo primero que todo lo que que voy a hacer es borrar a la chica y lo segundo que todo lo segundo que todo perdón lo segundo que voy a hacer es descargar la imagen de este plano listo la voy a descargar en un lugar donde la encuentro porque si no no la voy a poder colocar entonces voy a decirle guardar imagen como y bueno la voy a colocar en el sitio favorito por la gran mayoría que es el escritorio en el escritorio hay una imagen que se llama plano y su tipo es jpg listo la voy a guardar allí en sketchup en sketchup voy a cerrar aquí un par de ventanas en sketchup vamos a importar esa imagen como lo hago le digo archivo escojo la opción importar como importamos las texturas de la misma manera me voy para el lugar donde la guardé que en este caso fue el escritorio y en el escritorio busco la imagen a bueno aquí recuerden no aparece porque donde dice tipo no he escogido el tipo que en este caso es imagen jpeg y ahí ya me va a aparecer en alguna parte el plano aquí está lo voy a escoger y le voy a decir abrir listo perfecto este plano pues lo voy a colocar ahí listo y ya lo vamos a relacionar con las medidas que aparecen aquí y aquí entonces bien lo que sigue a continuación es ubicar esta imagen con las medidas recuerden que deben utilizar una plantilla que se llame medición en metros listo plantilla en metros listo entonces perfecto creo que esa plantilla bueno al principio les debe preguntar a ver un pregunto pero la plantilla está en metros creo que aquí en preferencias se puede escoger esta plantilla miren preferencias plantillas y verifiquen que diga plantilla sencilla en metros listo si no les aparece la opción al principio que por lo general aparece bien lo que vamos a hacer a continuación es tomar esta medida 9.6 metros por 8.4 entonces voy a utilizar la herramienta metro la voy a ubicar en el eje central que convergen los tres ejes del eje x el eje y el eje z el eje x que es el rojo el eje y que es el azul y el eje z que es el verde listo de ancho las medidas aquí me dice el vídeo que son 9.6 si tengo dudas pues puedo devolverme la ventana y verlo más claramente 9.6 metros por 8.4 9.6 de ancho por 8.4 de profundo entonces coloco el metro listo lo ubico en el eje y 9.6 escribo 9.6 enter listo bueno vamos a mirar si nos quedó la medida listo ahí nos quedó el puntito como ven esa imagen la puse y quedó un poquito pequeñita pero ya debemos ajustarlo y en la parte del eje z que es la profundidad todavía no hemos establecido la altura es 8.4 enter listo mire aquí ya me quedaron los punticos ya me quedaron los punticos lo siguiente que voy a hacer es ajustar esta imagen a estas medidas listo le voy a dar clic en esta imagen y presionó la tecla s de escala en inglés es que cierto o le digo le doy clic en la imagen y le digo herramientas escala listo y sirve para lo mismo entonces la voy a agrandar hasta acá y la voy a agrandar hasta acá pero cuando yo hago la explicación en vivo y en directo en clase normalmente hacen esto que acabé de hacer pero realmente estas medidas de ancho y de profundo tienen que ver es con el área de la casa física es 9.6 esto de acá y esto de acá es decir que esta imagen no debe quedar así sino debe quedar muchísimo más grande que estoy tratando de decir que el ancho tiene que ir más acá listo el ancho y voy a sacar esto más para allá cierto mire mire que el ancho es 9,6 acá está mi punto bueno voy a tratar de ubicarlo y lo mismo esta área que está limitada por este borde negro es la que de aquí hasta donde tome la mediante lo voy también a estirar hasta el eje rojo listo entonces me alejo un poquitico más y lo estiró listo nos podemos digamos que equivocar por por poquito no es decir vamos a tratar de fíjese que ya quedó desde acá desde bueno desde el eje rojo hasta el punto y exactamente esta área negra me falta un poquitico más porque fíjese en el punto abajo donde está ahí ahí perfecto entonces fíjese que ya estiré mi imagen de tal manera que cumple con esas medidas que le di a mi objeto listo lo siguiente que vamos a hacer es es dibujar esa área con la herramienta rectángulo entonces voy a dibujar un rectángulo desde mi eje central voy a alejar un poquitico como hasta es decir quiero tratar de cubrir toda el área de mi bueno le voy a dar control z porque no me quedo muy bien toda el área de mi de mi casa entonces le doy clic acá y bueno me quedo un poquito chiquitico voy a intentarlo nuevamente voy a tratar de verlo más de frente para que me quede un poco mejor traten de abarcar exactamente toda el área de de la casa listo listo más o menos ahí está bien si quieren creo que con esto se puede damos clic acá en el borde y con la herramienta mover podemos agrandarlo un poquitico que me hizo falta listo ahí aguanta luego voy a dibujar sobre las escaleras listo un escalón grande siguiente escalón y siguiente escalón si tengo problemas me acerco un poquitico y ya debe quedar mucho mejor este cuadrito negro es la chimenea lista entonces vamos a hacer la chimenea si tengo problemas me acerco un poquitico y va a ser muchísimo más fácil listo a ver otra vez me acerco entre más cerquita más precisión tengo para dibujar listo eso me quedó mucho mejor y aquí abajito vamos a vamos a dibujar la otra escalera fíjense que tiene unos cuadritos negros son como como unos palitos que sostienen un techo ahorita lo vamos a dibujar un poquito mejor por ahora los voy a cubrir listo acá y acá listo las escaleras perfecto no alejar un poquitico y así nos debe ir quedando nuestra casa ahora les saca de mencionar estos cuadritos que están debajo entonces el programa tiene una herramienta bien interesante que se llama aquí en ver el estilo de componentes en menú ver estilo de componentes no perdón estilo de cara hay una cuestión que se llama rayos x si los activo no se va a perder el dibujo pero va a dejar ver por debajo con esos rayos x lo que voy a hacer es tratar de dibujar este cuadrito y dibujar este cuadrito que más adelante ya les voy a decir para qué nos va a servir y digamos que este es como el huequito de la chimenea pues aprovechando los rayos x lo puedo calcar también listo creo que es lo único que voy a calcar por el momento entonces lo que voy a hacer a continuación es quitar nuevamente el rayo x ver estilo de cara rayo x listo ya nos quedó nuestra nuestra casa con las medidas mire rectificamos las medidas esto mide 96 bueno 958 equivoqué por dos centímetros y 94 y se me fue un centimétrico de más pero vamos muy bien en nuestra guía de trabajo por aquí ya ya todo esto se lo acaba de explicar ya comenzamos a sacar la altura de la casa entonces nos dice según la guía que la altura de la casa es de tres metros listo de tres metros entonces voy a coger el metro puede ser en este eje azul listo le doy click y me muevo en ese eje y le voy a decir tres y enter que mira aquí me marcó una altura de tres metros con la herramienta empujar tirar voy a sacar esa casa hasta ahí hasta llegar a los tres metros listo del mismo modo en la guía de trabajo me dan la altura de las escaleras listo ya saqué la casa me dice que la las la altura de la escalera es de 0 17 metros es decir de 17 centímetros cada uno en los escalones listo y la escalera pues en definitiva de medir 37 como como medio metro entonces 50 centímetros entonces vamos a hacer esa media listo entonces por este lado cogemos la herramienta metro listo dice que aquí comienza la escalera si no veo muy bien me acerco un poco más un poquito más ahí está perfecto y subo medio metro es 0.5 enter listo 0.5 y saco la altura de ese primer escala listo perfecto bueno amigos digamos que la duración de esta herramienta con la que estoy haciendo el vídeo es de 15 minutos entonces voy a colgar un segundo vídeo para continuar esta explicación 0.5